Hola, soy Viva Júbri, en el año 2016. Para mí esta actividad es muy especial. Yo me ofrecí que hay muchas presentaciones de gente, que es un activo de un lado de los sitios de gente en todo el país. Y bueno, siempre hay una área regional, en Java, y también sobre algunas zonas norte, sobre otras zonas. Y dentro de la regional, bueno, me ofrecí especialmente para esta actividad, porque, bueno, mi abuelo, él necesitaba tener una circunstancia en el PRTB, acá, y bueno, acá no lo digo. Él era delegado de base, la fábrica, el barco química, y bueno, por esa razón para mí es que me ofrecí a la institución. La desaparición de mi abuelo se produce cuatro años posterior a un conflicto muy importante que hubo acá en la zona, a producto de, bueno, situaciones, obviamente, una química, y la situación de inseguridad que generaban algunos compañeros problemas de salud, y por ahí, teníamos que, o sea, que limpiar algo con algunos clínicos tóxicos, entonces, tenía que tener algo de salud para algunos compañeros, entonces, ahí se decidió la toma de la fábrica. En el marco de esa toma, le pidieron un montón de compañeros, y bueno, en ese contexto mi abuelo era delegado de base, y bueno, finalmente le renuncia, le incorporan a la experiencia de experiencia. Bueno, producto de la persecución en esos años, se muda a talar, de lo que soy yo, y otra vez después de este hecho eventual, bueno, es secuestrado en ese domicilio. Bueno, mi viejo formó parte de hijos en La Plata, y ahora a mí me toca conformar, formar parte de Mientes, que es un espacio en mi distancia que está conformado por Mientes, 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 Mientes. Para mí, la experiencia de formar parte de espacio, puede entender que tiene historia que yo entendía como lo que había pasado a mi viejo, o lo que le había pasado al papá, de mi papá, esa persona era mi abuelo, y que por lo tanto yo era nieta. No, esta cuestión de sentimientos en Mientes, desaparecidos, fue una identidad que se armó en el momento en que yo me encontré con un montón de otros periódicos que les había pasado lo mismo. Para mí, el espacio de Mientes fue que la pandemia, en un Zoom, en un gráfico, con 80 personas, en un Zoom, que todos les decían sucesar, y entonces nos hubiera pasado lo mismo, y al que parece una cosa muy simple, es algo que nunca, nunca antes me había pasado, y que incluso nunca me había encontrado con alguien, que me diga, che, a mí me pasó esto, y poder, nada, hablar de este tema. Entonces, bueno, fue un espacio muy, muy importante para mí, fue empezar a hablar de cosas que el disco había hablado, y empezar a elaborar, ¿no? Un poco, esta persona que se hace en algo que se enterraba, que se enterraba con mi papá, que se paró recién, no había tocado, y después me escucha que tocaba un montón. Y esta identidad, particularmente de Mierda, bueno, porque no me conozco también, es un tema que es un tema que es sumamente político, que no es una cuestión de ser familiar de la vida, sino, bueno, ¿por qué recuperamos esta identidad? Es porque estos desaparecidos, las comunidades de los que permiten, tenían ideas, ¿no? Fueron desaparecidos por sus ideas, por su vida, por su lucha, y para hacer recuperar esa identidad, es también, en verdad, el sentido político que esto implica. Y, por último, Mierda también es entender que como generación somos diferentes, no solo los familiares, nuestra generación es Mierda de los años 70, y para nosotros es muy importante poder transmitir esto a nuestra generación, porque en definitiva, esta es una lucha de pueblos, como hijos, también, nada más en un tipo de la misma historia, y, bueno, esa es la idea de usarlo, que como uno de los que no puede, se sube de una generación entera que tuvo, que vivió la presencia de la dictadura, y eso es lo que le ha hecho todo, y a todas las asociaciones que no se nos puede, de esta manera. Fueron también, esto para mí es muy importante, porque es fundamental, para nosotros, que interpretamos las generaciones y que continúen la lucha con la memoria, y que, bueno, esta lucha se trata de nuestra propia generación, para que quizás tengan otra forma de ver lo que va pasando en nuestro país, y que viene a la siguiente generación, ¿no? Creo que, personalmente, como colectivo, entendemos que tenemos una responsabilidad muy importante en la transmisión a las generaciones que nos siguen. Así que, bueno, un poco, eso es lo que quería traer, así que, bueno, muchas gracias. Aplausos. Aplausos.